La Biblia de la Cámara 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 La Cámara La Biblia de la Cámara La Cámara La Biblia de 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 la Cámara Buenos días, bienvenidos a todos al pueblo zaraguro, a la comunidad de Inincho, a Intihuasi, a este lugar, para que se distraiga, para que pasen momentos agradables, momentos de recreación, momentos de aprendizaje, y sobre todo, esa unidad con nuestra familia, con nuestros amigos, en las festividades, en los quehaceres de nuestra cultura, de nuestra identidad, y que se lleven un bonito recuerdo. En este momento estamos aquí, en esta vida energética, y que podamos equilibrar y armonizar nuestro ser, nuestro ser, tanto físico, mental, espiritual, y que de esa manera estar bien equilibrado, poder compartir con la familia, con los demás, con los amigos. Yupaychame. Gracias.